Tengo que ir a la manera para echarme Su lado a mi corazón Y te quiero una viva A ver conmigo Es algo que hay que hacer aquí Yo sé, yo sé No te daba En la parte de mi barra Intenta dando A ti la validad Intenta dando A ti la validad En mi corazón Recordamos de su época Ey, ey, ey Gracias ¡Ven a bailar con él! 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 ¡Ven a bailar con él!